Todo es el cumpleaños del rey del sol Y este fue con un niño pico En un corte de abrazón Y un queso de los niños Por el mar que le dio pasar Cuando se ve mal lo cuento fatal Voy a ver la red de marica Voy a llenar el cuello De pocos pica, pica Su rey mamón Revuelveme a mi chica Y vos te retorgerás Entre polvo y capica Su rey mamón Revuelveme a mi chica Y vos te retorgerás Entre polvo y capica Le he quemado su jefe Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche No tengo preparado Hoy esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, bebé, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverá algún día Su rey mamón O vuélveme a mi chica Y vos te retorgerás Entre polvo y capica Su rey mamón Revuelveme a mi chica Y vos te retorgerás Entre polvo y capica Su rey mamón Revuelveme a mi chica Y vos te retorgerás Entre polvo y capica ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.